Para analizar las repercusiones que tiene este acto de respaldo y el futuro del diálogo nacional nos acompaña el doctor Carlos Tunerman, educador y delegado de la sociedad civil en el diálogo nacional. Buenas noches doctor. Buenas noches Carlos Fernando, gracias por la invitación. ¿Cómo se interpretan los alcances de este acto masivo de respaldo a la iglesia después de que el 19 de julio el presidente atacó a los obispos, los calificó incluso de golpistas y desde entonces no se había podido realizar pues ninguna manifestación masiva en el país? Bueno, esta peregrinación de ayer fue un gesto muy hermoso de parte del pueblo nicaragüense y no solamente de la filigresía católica, porque en esta peregrinación participaron también ciudadanos de otras denominaciones, incluso angélicos, bautistas, ciudadanos que no van a ir por ser peligreses de la iglesia sino porque están conscientes que los obispos de la conferencia episcopal han desempeñado un gran papel en este país, no solamente profético sino que también humanitario. La labor de ellos como mediadores y testigos del diálogo ha sido una labor impecable. Es decir, ellos han demostrado y nosotros como parte de ese diálogo nacional podemos dar testimonio de la imparcialidad, la objetividad con que han actuado. Incluso en algunos momentos dándole la palabra por más tiempo del que está previsto al canciller de la república. Pero de todas maneras es completamente infundado decir que los obispos se autodescalificaron como mediadores por haberse parcializado. No ha habido ninguna parcialización. Lo que pasa es que Ortega quiere sustituir a los obispos como mediadores por una mediación que le sea a él más manejable. Y hasta se menciona que la posibilidad sería con la participación del secretario general del SICA el licenciado Bericio Cerezo, expresidente de Guatemala, a quien hemos visto en años anteriores ser un invitado muy frecuente a los aniversarios de la revolución. Algunos colegas suyos en la misma alianza cívica han confirmado que recibieron llamadas telefónicas de parte de Vinicio Cerezo quien al parecer estaba haciendo una especie de sondeo o tanteo en relación a cuál sería la posición de la alianza sobre su participación o la participación del SICA como mediador en el diálogo nacional. No sabemos si Vinicio Cerezo actúa por motus propios o tendrá acaso el respaldo de todos los países de Centroamérica. Si uno lee con cuidado la resolución del SICA no se le está dando ningún mandato para que él ofrezca su mediación en el diálogo nacional. La resolución del SICA es más bien una resolución de preocupación por los sucesos que están ocurriendo en Nicaragua. Él ha tomado esta iniciativa, efectivamente hizo algunas llamadas telefónicas. Las personas que forman parte de la alianza que fueron contactadas por él definitivamente le dijeron que nosotros como miembros de la alianza estamos muy satisfechos con la labor de mediación de los señores obispos y que no nos parece de ninguna manera necesario ni oportuno la participación de este señor secretario general del SICA que como un miembro más de la mediación no se necesita. La mediación ha estado funcionando de manera aceptable y de una manera verdaderamente objetiva e imparcial. Más bien pareciera que esto coincide con un intento que el propio Ortega está tratando de hacer, de montar un diálogo diferente con participación de posiblemente el PLC y algunos otros partidos políticos. Yo he escuchado a algunos políticos, principalmente del PLC, decir que cómo es posible que los políticos estén excluidos del diálogo nacional. Pero precisamente la credibilidad que tiene este diálogo nacional es que no hay ahí políticos involucrados porque la gente tiene mucha suspicacia con los políticos por lo que ha ocurrido en el pasado que los diálogos con los políticos de los partidos terminan en pactos y lo mismo es en el caso del pacto entre Ortega y Alemán. Pero la alianza cívica, doctor, ya es un actor político. Nació, digamos, de esta convocatoria de los obispos a los estudiantes universitarios, a las cámaras empresariales, representantes de sociedad civil como usted, pero desde el momento que son la contraparte, el contrapeso del régimen, están teniendo una actuación política. Pero no partidaria. Es decir, es una actuación política porque todo ciudadano hace política y es un deber ejercer también la función crítica como ciudadano. Ojalá que todos los buenos ciudadanos de este país participaran en la política. Sería una política diferente, estaría realmente orientada a como debe ser, hacia el bien común. Pero no somos parte de un partido político los que estamos ahí. Estamos ahí como miembros distintos de diferentes sectores, que decidimos luego no interesarnos en el diálogo nacional, en plantear aspectos relacionados con nuestro propio sector, sino dejar un poco para más adelante los temas sectoriales y abordar los temas nacionales. Y eso nos llevó a ir creando esta alianza porque nos vimos que compartíamos los mismos ideales y que compartíamos principalmente lo que los señores obispos anunciaron cuando nos invitaron para este diálogo nacional, que sus objetivos eran la justicia y la democratización. Vamos a volver más adelante sobre la naturaleza de la alianza después de los primeros 100 días de la protesta contra el régimen de Ortega y cuáles son sus proyecciones futuras. Pero para entender mejor el tema del rol de los obispos y el diálogo. Esta iniciativa claramente promovida por el presidente Ortega para que el SICA sustituya a los obispos, ¿tiene alguna resonancia a nivel internacional? Es decir, la OEA, por ejemplo, ¿se conoce cuál es su posición? Las diferentes naciones que apoyaron la resolución de la OEA hace unas semanas. Más bien, en la opinión pública internacional, si vemos la resolución de la OEA, los pronunciamientos de varios gobiernos extranjeros que han expresado su enorme preocupación por lo que pasa en Nicaragua, manifiestan que para ellos la solución de esta crisis pasa por el diálogo nacional, mediado por los señores obispos de la conferencia episcopal. Es decir, que el respaldo nacional que tiene la conferencia episcopal como mediadora del diálogo nacional, lo goza también en el ámbito internacional. Yo no he visto una sola declaración en la cual se ponga en duda o en tela de juicio el actuar de la mediación de parte de los señores obispos en el diálogo nacional. Incluso los obispos han recibido el apoyo de conferencias episcopales de otros países, de la conferencia episcopal de Venezuela, de Chile. La más reciente es la que le envió el cardenal Rainero Mark, presidente de la conferencia episcopal alemana, dándole todo su respaldo a los señores obispos. El propio Papa Francisco les dijo que se mantuvieran y que buscaran a través del diálogo la solución del problema. Este fin de semana se conoció la existencia de nuevas iniciativas en el seno de la OEA, promovidas por los países que tienen más peso en esta organización, entre ellos Canadá, Brasil, Estados Unidos, Argentina, Perú, Chile, que están hablando ya sea de conformar lo que llaman una comisión especial de 8 o de 12 países dentro de la OEA para realizar gestiones políticas para la aplicación de la resolución que ya aprobaron, o por el otro lado incluso de presionar para que se le congelen fondos al régimen de Ortega en el Banco Interamericano de Desarrollo. Incluso habría una tercera opción, que es la aplicación por la violación de la Carta Democrática. ¿Qué expectativas tienen ustedes o qué conocimiento tienen ustedes de estas nuevas iniciativas en la OEA? Efectivamente, estamos informados porque recordemos que la última resolución que aprobó la OEA en la que se condena la violencia de parte del gobierno y la existencia de las fuerzas paramilitares, el último punto de esa resolución dice que el Consejo Permanente seguirá dándole seguimiento a la situación de Nicaragua. O sea, el tema de Nicaragua sigue en la agenda y ese ha sido un gran logro. Pocas veces en la historia de la OEA se ha visto que el tema relacionado con un mismo país aparezca tan frecuente en la agenda y que se programen reuniones extraordinarias tan consecutivas del Consejo Permanente. Este ha sido el caso de la situación de Nicaragua. A mí no me extraña que esos países que fueron los principales promotores de la resolución que finalmente aprobaron 21 países, lo que significa prácticamente el continente, que estos mismos países estén viendo cómo darle continuidad a las acciones que puede tomarlo OEA. Y están hablando de esas dos opciones. O una comisión especial de unos 10, 12 países para hacer gestiones diplomáticas ante el gobierno de Nicaragua, o bien la posibilidad en el caso, por ejemplo, que esa comisión no fuera aceptada por el gobierno de Nicaragua, la posibilidad de algunas sanciones de tipo económico, como podría ser el congelamiento de los fondos o de los préstamos que están en la cartera activa del Banco Interamericano de Desarrollo, que pertenece a la estructura interamericana de la OEA, el BID. Y una tercera opción que se está mencionando, pero que todavía hay dudas acerca de su aplicación, sería ver si se logran conseguir los votos suficientes, que serían 24, para aplicar la Carta Democrática Interamericana, la cual trae consecuencias mucho más graves. En primer lugar, si se aplica esa carta, tendría que nombrarse una comisión de ministros de relaciones exteriores para que visiten Nicaragua, para que examinen el terreno, la situación, pero podría ser que si eso ocurre, el gobierno de Ortega reaccione diciendo, si van a aplicar el artículo 20 y el 21 de la Carta Democrática, entonces pedir el retiro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, quiere decir que el intento que hizo esta semana el presidente Ortega de persuadir a la comunidad internacional, a Estados Unidos, a través de la entrevista que brindó a Fox News, América Latina, o algunos países de América Latina, a través de Telesur, incluso Europa, en otra entrevista que brindó a Euronews, no estaría teniendo mayor eco, mayor resultado. Más bien parece que el ímpetu y la beligerancia de la OEA, que había estado bastante, digamos, por decirlo así, dormido hasta hace unos meses, está cobrando mucho mayor fuerza. Esas entrevistas creo que más bien le resultaron contraproducentes, porque las cosas que afirmó eran evidentemente contrarias a la realidad que estamos viviendo. Más bien pareció como el jefe de un país, jefe de Estado de un país, que no está perfectamente informado de lo que está pasando en su propio país. Y las cosas que afirmó, para muchos que pudieron ver esas entrevistas, especialmente los funcionarios de algunos países y que forman parte de la OEA o de la Unión Europea, teniendo ya en sus manos la información, por ejemplo, el informe de la CIDH, sabían de que lo que estaba diciendo no se correspondía con la realidad. Estaba haciendo una lectura equivocada que no fue comprada por la opinión de los países, a los cuales trató de impresionar. Me parece que el resultado fue más bien contraproducente. Más adelante en el programa les vamos a mostrar lo que dijo el comandante Ortega en la entrevista a Fox News y la refutación a las cinco principales mentiras de esta entrevista. Pero déjeme volver a este momento de incremento de la presión internacional a través de la OEA, con esas dos opciones que está mencionando usted. Y por otra parte, bueno, ayer hubo una marcha pacífica, hubo una peregrinación en Managua, en Matagalpa y en otros lugares, pero hay una percepción, como alegue el presidente Ortega, que él ha logrado recuperar un orden autoritario, un orden de terror con los paramilitares, pero que la fuerza que tenía o que tuvo en estos primeros 100 días, la rebelión cívica se ha detenido, se ha detenido como resultado de la represión. Y la gente pregunta, bueno, de aquí en adelante, ¿qué? Hay una expectativa en ese diálogo nacional, Ortega lo está torpedeando, quiere sacar a los obispos, usted dice que los obispos tienen un respaldo internacional, pero hay un intento de Ortega de imponer una suerte de normalidad por el terror. Bueno, efectivamente en su discurso del 19 de julio, Ortega que sí se quiso presentar ante sus seguidores como que él había obtenido una victoria. Dar la impresión a sus seguidores que ya había logrado nuevamente estabilizar el país, a base de una violencia inusitada. Pero una victoria armada es en realidad una victoria que no es una victoria política, es más bien una derrota moral, porque la gente sabe que lo que ha logrado al desmontar los tranques fue violatorio de lo que se había establecido en la Comisión de Verificación y Seguridad. Los tranques iban a ser paulatinamente desmontados con la participación de esta comisión a la cual se incorporaron los representantes de la CIDH y del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas para desmontarlos de una manera pacífica y con garantía, por eso se llama, de verificación y seguridad la comisión, para darle seguridad a los que estaban en los tranques de que no van a ser perseguidos ni capturados. Pero Ortega optó por desmontarlos por la vía de la violencia y eso pues no se puede considerar como una victoria, sino que para mí, en mi opinión, haberlo hecho en esa forma ha creado más indignación, más propensión de la gente a salir a protestar a las calles y eso es lo que estamos viendo ahora con esas manifestaciones autoconvocadas que están sucediendo casi diariamente en el país. ¿Qué capacidad tiene la Alianza Cívica de mantener el impulso de esta lucha que ya pasó 100 días y puede prolongarse durante mucho más tiempo? Mucha gente dice, bueno, lo que antes se veía como una virtud de este movimiento autoconvocado que no tiene un liderazgo claro y que básicamente es una alianza que se hizo para negociar en el diálogo nacional, puede estarse convirtiendo ahora en una limitación en la medida que hay una carencia de una organización política que conduzca esta lucha, esta lucha cívica, de paros, de presiones. La gente dice, bueno, puede resistir este tipo de organización y liberar esta lucha por un mes, tres meses, seis meses, un año más. Nosotros tenemos confianza en el pueblo de Nicaragua y nosotros seguiremos en la posición de que la lucha debe ser eminentemente cívica y pacífica. Rechazamos cualquier otro procedimiento que sea violento y creemos que precisamente lo que ha caracterizado a esta rebelión del pueblo de Nicaragua es su carácter cívico y pacífico y que no es una lucha armada. Las armas están del otro lado, no del lado de la alianza cívica ni del pueblo de Nicaragua. Más bien el pueblo es el que ha sufrido el efecto de las armas. Por otra parte, yo quiero manifestar, Carlos Fernando, que para mí el diálogo nacional es el instrumento por el medio del cual se puede conseguir la solución de esta crisis que estamos viviendo y que Ortega no debería desaprovecharlo. Si Ortega quiere desaprovechar esa oportunidad, no le quedaría más remedio que seguir por la ruta de la represión, pero esa ruta de la represión lo llevaría a mayor condena internacional, a mayor repudio nacional, a mayor rechazo y esa no sería una verdadera paz duradera y estable. Si queremos una paz duradera y estable, tenemos que recurrir a encontrar la solución de una manera negociada en el diálogo nacional. ¿Qué propone hoy la alianza cívica para eso? Primero el diálogo tiene que reinstalarse, los obispos están esperando una señal del presidente, tienen ese gran respaldo nacional e internacional, pero tienen la objeción, la descalificación de Ortega. ¿Pero qué proponen ustedes? ¿Irían a ese diálogo a plantear que la renuncia del presidente, elecciones anticipadas, han hablado incluso de proponer un referendo para que el pueblo vote y opine en relación a todas estas opciones? Nosotros creemos que la solución tiene que ser un poco similar a un precedente histórico que tuvimos en este país. Si en el año 1989 el mismo Ortega firmó los acuerdos de Esquipula en virtud de los cuales se adelantaron las elecciones, según el calendario electoral las elecciones debían realizarse en noviembre de 1990, pero en virtud de los acuerdos de Esquipula que firmó Ortega y Ortega era el presidente entonces, se adelantaron para febrero de 1990. O sea, sacrificó nueve meses de su periodo presidencial en aras de encontrar la paz por medio de la negociación. ¿Por qué en este caso, y que tenemos ya una crisis profunda, donde hemos tenido, según la CIDH, 296 muertos, según el CENIT, más de 300, o cerca de 300, o un poco más de 300, con tantos desaparecidos, capturados ilegalmente, personas también que son secuestradas, que son sacadas de su casa, la existencia de estos cuerpos paramilitares. Por cierto que en la entrevista que vimos hace poco del general Humberto Ortega, Humberto Ortega, el hermano del presidente, en primer lugar, hace responsable de la situación de violencia que se está viviendo y de la represión al gobierno, y termina diciendo pues al que preside ese gobierno, sea su hermano Daniel Ortega. Por otro lado, dice que es totalmente inadmisible, y eso lo dijo muchas veces y lo repitió con mucha insistencia, frente a Camilo Egaña, dijo no deben de existir estas fuerzas paramilitares, eso es contrario a la constitución política, solo hay aquí dos fuerzas armadas permitidas, la policía y el ejército. En consecuencia, el gobierno de la república, o sea pues Ortega, que es el que controla el gobierno, debería, dice su hermano Humberto, proceder a desmontar esas fuerzas paramilitares, que son las que más violaciones a los derechos humanos y más muertes han causado. Eso lo ha dicho también la alianza cívica, ustedes han tenido la oportunidad de plantear eso formalmente al ejército de Nicaragua. No hemos tenido esa oportunidad, pero eso está en las 15 recomendaciones que aprobó el diálogo nacional. Y es que hay que tener en cuenta, y volverlo a recordar, que por la iniciativa de la alianza, cuando se conoció el informe de la CIDH, propusimos que todas las 15 recomendaciones las hiciera suyas, el diálogo nacional. Y entre esas 15 recomendaciones está, la primera de ellas, el cese inmediato de la represión, y la represión no ha cesado. Y la recomendación número 8, habla del desmantelamiento de las fuerzas parapoliciales o de terceros armados que están atentando contra la población civil. Y eso tampoco se ha cumplido, más bien se ha incrementado. Lo aprobó el canciller Moncada en nombre del gobierno, y el gobierno lo incumple. El ejército ha dicho que va a catar las resoluciones del diálogo, pero las resoluciones se están incumpliendo. Para terminar, doctor, esa idea o ese planteamiento que se debate también en la alianza de proponer o convocar a un referéndum, ¿referéndum para qué? ¿Para decidir sobre elecciones anticipadas? ¿Para decidir sobre si Ortega se va o se queda? Mire, nosotros todavía no hemos abordado en la alianza el tema del referéndum, que tendría que ser un referéndum revocatorio, no el que está en la ley electoral, que es de distinta naturaleza. Nosotros más bien, siguiendo la agenda que se presentó en el diálogo nacional con las iniciativas que surgieron de todos los sectores, nos apuntamos en la agenda para la democratización al adelanto de las elecciones. Y el adelanto de las elecciones es lo que ha tenido más respaldo internacional. Está sugerido en la resolución que aprobó el Consejo Permanente de la OEA, porque habla de un calendario electoral que debe salir del diálogo nacional. Varios países lo han dicho explícitamente, varios organismos internacionales lo han manifestado. Aquí la salida cívica y pacífica es el adelanto de las elecciones. En consecuencia, mi llamamiento sería que si pudo un Daniel Ortega en 1989 hacer un adelanto de las elecciones, auspiciar una reforma constitucional para limitar el periodo presidencial que le faltaban nueve meses para cumplirse, ¿por qué no lo puede hacer ahora? Si ahora que no tenemos una guerra de un grupo armado contra otro grupo armado, como fue la guerra que tuvimos en los años 80, sino que lo que hay es una confrontación entre una fuerza armada y una población que sin armas y de manera cívica está pidiendo un cambio y que quiere que, por lo tanto, Nicaragua se enrumbe a la recuperación de las instituciones democráticas demolidas por este gobierno. ¿Podría ortega seguir presidiendo el gobierno después de esta matanza aún ofreciendo y asegurando un adelanto de elecciones? Mira, yo creo que no se puede seguir gobernando un país sobre una montaña de cadáveres. Es decir, moralmente es difícil concebir que pueda seguir al frente gobernando un país una persona que su propio hermano lo está haciendo responsable de lo que ha sucedido y que se resiste a desarmar a los paramilitares. Es decir, no hay condiciones. Entonces, lo lógico es, si Ortega quiere dar, respondiendo a si todavía tiene un rescoldo de patriotismo, una respuesta que permita superar esta crisis debería ser el sacrificio de adelantar las elecciones, retirarse del poder para que tengamos elecciones justas y transparentes y que se organicen de manera tal que reflejen la voluntad del pueblo de Nicaragua. Gracias, doctor Carlos Tunerman. Veremos lo que ocurre la próxima semana en la Organización de Estados Americanos y cuál es el futuro del diálogo nacional. Vamos a una pausa y regresamos con las cinco mentiras del presidente Ortega en la entrevista que brindó a la cadena norteamericana Fox News. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!